Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos este es el bonito homenaje que le ha hecho Lando Norris a Gilde Ferran y bueno, como sabemos el piloto británico, el actual piloto oficial del equipo McLaren desveló precisamente el homenaje que le quiso hacer luego de su fallecimiento al ex piloto Gilde Ferran que como sabemos, recordemos que tiene una victoria en las 500 millas de Indianapolis precisamente y que además fue asesor de McLaren mientras estaba en sus primeros días en su regreso a la IndyCar y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el reciente día 29 de diciembre de 2023, Gilde Ferran perdió la vida a los 56 años de edad causada por una parada cartíaca y bueno, como sabemos el piloto brasileño, oriundo de París, Francia se encontraba compitiendo junto con su hijo en el circuito de The Concurse de Opaloka en el estado de Florida, Estados Unidos y bueno, Gilde fue una gran figura en el mundo de las competencias de automovilismo ganó diversas competiciones siendo un total de 12 victorias entre las categorías IndyCar y la desaparecida Car que como sabemos se fusionó con la Indy Race League y hoy en día se llama IndyCar y bueno, que fue entre los años 1995 y 2003 y bueno, aunque uno de sus mayores logros fue proclamarse campeón en 2003 en aquella versión de las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirle bueno, Ferran también cuenta el promedio de velocidad récord en un circuito cerrado en la historia del mundo del automovilismo con 386 kilómetros en el año 1000 y bueno, en el mundo de la Fórmula 1 su primera aparición fue en el año 1001 cuando desempeñó el papel de director deportivo del antiguo equipo BAR Honda o sea, el que es hoy en día el equipo Mercedes y que después este mismo equipo sería Honda después sería Brown GP y hoy en día el equipo Mercedes durante dos temporadas luego volvió a competir en la antigua categoría América Alemán Series y bueno, finalmente volvió a la Fórmula 1 como director deportivo de la escudería McLaren entre los años 1018 y 2021 tomando el liderazgo de una estructura que se encontraba en momentos bastante duros y llegando a coincidir incluso con el asturiano Fernando Alonso bueno, su etapa final se transformó en el consultor del conjunto con cuartel central domicilado en Walking y bueno, como sabemos en el equipo con cuartel general domicilado en Walking no se olvidaron de la importante figura que fue Gil para el conjunto Naranja Papaya y bueno, Orlando Norris quiso mostrar el casco que hoy ha usado para rendirle honores al que fue un gran amigo suyo y un fuerte apoyo bueno, el piloto inglés dejó unas emotivas palabras en la red social X la ex Twitter que dice así este es el diseño con el que ganó la Indy 500 lo usaré hoy como mi pequeña manera agradecerle por todo y hacer saber que estamos pensando en él y que todavía es una gran parte de McLaren espero que te guste este para ti Gil y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao